En este nuevo vídeo me inspiré en el momento que viví camino hacia mi trabajo. Yo trabajo después de la medianoche en un edificio en Manhattan y tengo que pasar obligatoriamente por Atlantic Berkeley Center. Es una de las estaciones que queda intermedias y el Berkeley Center es un coliseo donde juegan los Nets de Nueva York, un equipazo de básquetbol. O bueno, es el que a mí me gusta, pero resulta que en este lugar también hacen eventos. Allí tuve la oportunidad de ver a Iron Maiden, a Tool, a Kiss, entre otras bandas. Y venía un poco afectado por situaciones de la vida, problemas que uno tiene a diario, pero resulta que en esa estación había muchísima gente porque seguramente hoy hubo un concierto. No pregunté quién tocaba, pero el tren se llenó, en el vagón donde yo iba se llenó y comencé a fastidiarme con la presencia de las personas porque últimamente me pasa eso. Como trabajo de noche, pues ya no disfruto tanto así como de la presencia de otros seres humanos y menos en un lugar encerrados. Pero me puse a analizar la situación y a mirar las caras de alegría de la gente. La hija hablando con la mamá, las amigas hablando entre ellas, el novio hablando con su novia mientras todos compartían ese momento de lo sagrado que es un evento para uno, del artista que sea. Y me puse a analizarme a mí mismo y a decir dentro de mí qué conciertos marcaron mi vida de una manera tan significativa para yo apreciar y atesorar eso en mi corazón. Y me remonté a 1999 en el concierto de Metallica en el Simón Bolívar donde estuve con algunos de mis amigos de la época. Con algunos todavía me trato, con otros ya perdí comunicación y algunos simplemente ya no están entre nosotros. Fue en ese punto donde yo dije ¡Muy madre! El rock and roll es algo que nos abre la mente, es algo que nos da cosas maravillosas y todo lo que conlleva a simplemente el hecho de adquirir una boleta. ¿Qué ha hecho usted para adquirir una boleta para poder asistir a ese show soñado independientemente del género? Porque para todos es un sueño tener a nuestro artista al frente cantando las canciones que nosotros decidimos adoptar como propias y como banderas de guerra en momentos difíciles, en situaciones complejas, en situaciones de alegría, canciones que significan para nosotros una persona, un sentimiento, el amor en su más pura presentación. Todas esas situaciones me llevaron también a pensar en ese corto trayecto porque me faltaban dos estaciones para llegar a mi trabajo. En que una cuando se acerca la hora comienza a listar su outfit y tengo amigos que lo hacen y se sienten orgullosos de ponerle estoperoles a la chaqueta, un parche nuevo, todo lo que conlleva a ver a ese artista. No sé si ustedes se identifican conmigo, pero no hay nada más hermoso que eso. La camiseta, la chaqueta, los tenis que se va a llevar para ese momento, ir a hacer la fila dos o tres días antes del evento porque es un evento soñado y no quieren perdérselo, quieren estar al frente. Y también se me viene a la cabeza todo lo que han cambiado en los conciertos desde que yo era joven porque pues yo fui joven. Quiero aclarar que yo fui joven. Los conciertos ahora son más variados, tienen de una u otra manera tanto los gratuitos como los eventos privados, como una diversidad musical donde hay para todos de una u otra manera y las plazas se llenan según el artista. Eso es muy importante, las cosas han cambiado y en un mismo escenario podemos ver a Striper, una banda de rock cristiana y a Merciful Fate. Ya sabemos quién es Merciful Fate en el mismo escenario sin hacerse daño, sin que pase nada. Podemos ver bandas de punk y bandas de metal y bandas de ska y bandas de hoy en un mismo escenario sin que haya ningún tipo de problema. Las cosas han cambiado sustancialmente y la gente se ha vuelto más diversa culturalmente. La música es algo que salva vidas y es ahí donde me puse a pensar en la niña hablando con la mamá emocionada cantando el pedacito de la canción que más le gustó del concierto y yo digo caramba, o sea, ¿cómo se sintió usted en ese momento cuando cantó la canción de esa banda favorita? Esa canción que lo ayudó a usted a salir de un momento de depresión profundo y que se siente cada vez que va a un concierto nuevamente porque es que uno no deja de asistir. La música salva vidas, la música rescata, la música nos hace felices y me di cuenta en ese momento, en ese pequeño trayecto en el metro que a mí la música me hace muy feliz y que mi lugar en el mundo es un concierto cualquiera que sea. Yo me siento muy bien en los eventos, amo profundamente la música y me siento identificado si me toca ir solo o si voy acompañado los voy a disfrutar igual. Esa sagrada comunión de pasar por las estaciones de las bandas a mirar qué material tienen para vender, qué camiseta tienen para poder adquirir, toda esa cuestión es súper importante para mí. Digamos que en este momento donde yo vivo en Nueva York hace seis años, para mí la música lo es todo y es muy importante, demasiado importante para mí. He tenido la oportunidad de ver bandas que en mi vida pensé que iba a ver, que en mi vida pensé que iba a compartir. Tuve la oportunidad de ver bandas brutales donde los artistas ya no están porque los vocalistas fallecieron, porque el guitarrista falleció, pero yo los vi ahí en ese momento en vivo y en directo para un público y cuando las plazas son más pequeñas los disfruto más porque sé que esas 100 personas que asistieron hace venido asistieron por las bandas. Ahora está otra situación en ese pequeño trayecto, las bandas que abren, descubrir nuevas bandas, descubrir que hay una cantidad de bandas esperando la oportunidad de llenar ellos esos escenarios por sí mismos sin necesidad de ser show de apertura de ninguna otra banda y bandas de un nivel impresionante. He tenido la oportunidad de descubrir bandas gigantes Necro, Antichrist, Sigma, Chin, Powertrip, entre otras. Cuando estaba vivo Ryle Gale fueron bandas que yo descubrí estando acá. Entonces toda esa comunión de cosas del outfit, de adquirir la boleta del esfuerzo y sacrificio que se hizo para conseguirla porque las boletas no son gratis y mucho menos baratas. Uno siempre quiere estar al frente. Esa comunión, llegar al concierto, hacer una fila, entrar, pasar a las zona de compra y mercancía de las bandas a adquirir sus productos, ir a mirar a las bandas, hacerse a un propio criterio, si me gusta, si no me gusta, mientras llega el momento de la banda que yo estoy esperando con el corazón y con suerte llegar a conseguir un Tension Pick, un recuerdo memorable que solamente he podido adquirir en ocasiones muy especiales. Tengo Tension Pick de Carcass, Exodus, Testament, The Antichrist, Masacre de Colombia, la pestilencia, bueno, en fin, eso va a quedar para otro capítulo porque quiero hablar de eso, porque los picks también tienen un sentido y tienen una ayuda por ahí en una fundación, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Rememorar toda esa situación y concentrarnos en el momento donde está sonando la canción por la que nos volvíamos locos, la que nos hacía felices. Es en ese momento donde usted se da cuenta que todo el mundo a su alrededor está igual de loco, está cantando la canción, está saltando la canción, la está disfrutando, la está bailando, algunos están besando con sus parejas, algunos están concentrados llorando, mirando esa canción en vivo y en directo porque es para ustedes. Esas sensaciones, esas emociones solamente se viven con algo tan magnánimo como la música. La música rescata, la música salvavidas, el lugar en el mundo en este momento para muchos de nosotros. sería un venido en cualquier parte del mundo mirando la banda favorita. Se vienen festivales grandísimos donde la accesibilidad es mucho más fácil. Es mucho más fácil ir a México a un festival de metal, a ir a Ecuador a un festival de metal, a ir a Francia a un festival de metal, a Estados Unidos a un festival de metal y esa diversidad de gente y de todo lo que se da la oportunidad de uno de conocer cuando uno viaja a conocer a sus artistas favoritos, la gente que va a compartir con uno, con la gente que se va a encontrar uno de otros lugares del mundo. Simplemente es maravilloso. Todo eso en un corto viaje de tren. ¿En qué situación se han visto envueltos donde la música les ha salvado a ustedes la vida? ¿Donde la música donde una sola canción les manda un mensaje tan contundente que se vuelven fans inmediatamente? Hay canciones que yo he llorado en vivo y en directo cuando mi padre falleció. El siguiente show que hubo fue el show de la Bersuite acá en Nueva York y cuando tocaron La Soledad me puse a llorar porque esa canción le gustaba a mi papá y me acordé de él. Me acordé de él cuando él me decía hijos sean felices. Lo que queremos, o sea, nosotros los padres lo que queremos es que ustedes sean felices. Ustedes están muy lejos porque no soy el único hijo que vive por fuera del país. Tengo hermanas en Australia y la distancia y la soledad son temas muy complejos. A mí lo que me salvó fue la música. En tiempos de pandemia fue muy difícil porque nosotros estábamos acá encerrados solos, sin conciertos, sin nada que hacer porque no había trabajo y fueron dos años muy difíciles. Cuando volvieron los eventos la gente volvió a sí misma y volvió esa conexión con el artista, esa conexión con los fans, esa conexión con su sonido, la música y me di cuenta de eso. Por eso el capítulo de hoy va dedicado a toda esa gente que se subió en ese momento en el metro y me fastidió por un instante pero reflexionando fue un momento hermoso porque me trajo a colación recuerdos muy bellos de conciertos que quisiera volver a repetir y que siempre que haya una oportunidad estar en cualquier venue viendo a cualquier artista. El próximo ataque, el próximo concierto al que voy a estar es el de Girl School, Las chicas de Inglaterra. Estaremos con mis amigos bailando Come on, let's go! Let's go! Estaremos felices y seguramente nos subiremos a un vagón del tren a fastidiarle la vida a los demás recordando los momentos que vivimos en el concierto de Girl School. ¿Cuál es su próximo concierto? ¿Con qué banda se ha sentido identificado? ¿Qué canción lo ha hecho llorar en el escenario? ¿Son momentos tan intensos? ¿Son momentos tan fuertes y son tan únicos con qué canción se desconectó totalmente que no le importó que lo vieran llorar, que lo vieran bailar, que lo vieran saltar? Todas esas cosas son importantísimas. Déjenos en la caja de comentarios cuál ha sido el concierto más importante de su vida y nos vemos en un próximo capítulo de Fuera de Contexto.